Desde el Colegio Coronel Francisco Linares en Apopa, se prepararon para participar en el Festival de Globos, que se realiza en la Ciudad de México. Este año la pandemia evitó que el evento se realizara de manera presencial. Sin embargo, las plataformas virtuales se convierten en el medio para unir a los artistas del globo. Hola amigos de Chiconjuac, México. La idea es que nosotros vamos a ser partícipes siempre con nuestro globo, solo que desde acá lo soltamos en honor al evento allá en México. Pero vamos a estar presentes ya que vamos a enviarles este material para que ellos lo puedan compartir en el festival virtual que van a hacer. Desde el municipio de Apopa, el artista en esta área, Elisandro Alvarenga, representa a El Salvador. Todos los años en el evento denominado Festival de la Luz de la Serpiente, que se realiza específicamente en un lugar conocido como Chiconjuac, en México. Bueno, la verdad nos sentimos muy orgullosos porque, en primer lugar, porque podemos hacer lo que tanto nos gusta, que es el arte de los globos. Y también por el motivo de que estamos representando a nuestro país, nuestra bandera de Salvador se ve en este evento a través de nosotros. A pesar de la situación actual, el artista continúa trabajando en esta área, con la posibilidad que en Apopa se realice nuevamente un evento similar. Este año que viene esperamos también en nuestro país realizar el siguiente Festival de Globo, que sería el tercer festival de Globo que haríamos acá en la ciudad de Apopa. Informó para TDF Noticias, Estefanía Enríquez. Gracias.